Música Música Resucitaba el tercer día dormido después de gritar que me has abandonado Cuarenta días pagué en el desierto sin miel de tus labios sin medio un bocadro Y me dedicó los brazos vencidos, desnudo y herido, cual Cristo clavado Y a cruces viví sin tu cama que hasta el paraíso me había llevado Tal vez que al barrio tu inciencia nos dijo tu olvido Creo que Dios te tenía de amante y celoso tanto Te quita de mi lado el fuego sagrado que solo vivieron Tu cuerpo y mi cuerpo entrelazados Creo que yo, pecador inconsciente a pesar de sentir un infierno apagado Un caudo peor, complicante, divino Este diablo malo que se enamoró Música Es mi monta, es mi monta, es mi monta, es mi monta, es mi monta Mi apocalipsis comienza cuando te haya perdido Creo que Dios te tenía de amante y celoso tanto De gritar de mi lado el fuego sagrado que solo vivieron Tu cuerpo y mi cuerpo entrelazados Creo que yo, pecador inconsciente a pesar de sentir un infierno apagado Nunca algo peor, complicante, divino Este diablo malo que has enamorado Gracias por ver el video Gracias, gracias Aplausos Aplausos